Good morning, ya es domingo, ya se acabó, tristemente, pero este, nada, son como las 10 y 20 y estamos vestidos y todo, y ya recogimos todo, yo me levanté como a las 7 y pico, entonces Jonathan se levantó a las 9, lo dejé durmiendo porque como el camino es largo Entonces, este, ayer, ah, pues ayer este fuimos y nos encontramos con la suscriptora, el nombre de Janereida y el esposo Darío, entonces, este, fuimos a, primero fuimos a un hotel que se llama The Palm's Casino y estuvimos ahí, nos encontramos ahí, estuvimos hablando un buen rato, bueno, la conexión fue así, súper rápido, nos caímos súper bien, ella es de México Y el esposo, yo no sabía, el esposo es puertorriqueño, entonces, este, ah, sí, entonces, pues nada, nos conocimos y fue como que rápido, rápido, como que empezamos a hablar y qué sé yo Y como que no hubo ningún momento, así como que awkward, que no había conversación, fue todo como que súper nice, ¿verdad, bebé? Sí Entonces, la pasamos súper bien, después de ahí, nos fuimos para otro, casi, hotel, ¿cómo es que se llamaba? ¿Dónde terminamos comiendo? ¿Dónde terminamos comiendo? Ah, no, a cruzando Pero no te acuerdas el nombre, no me acuerdo el nombre, pero fuimos a otro, entonces nos fuimos para otro casino después, que es otro hotel Entonces fuimos a comer ahí al buffet bendito y ellos nos invitaron la comida y todo Y estaba súper rico, ¿verdad, baby? Y comimos un montón, bueno, estuvimos tanto tiempo hablando y hablando y hablando que a las nueve y media la mesera va y nos dice, ah, time to go Como que se tienen que ir porque vamos a cerrar y nosotros como que, what? Entonces después de eso nos paramos allí a hablar un ratito más y qué sé yo Entonces, ellos habían dejado el perrito, ellos tienen un shih tzu, habían dejado el perrito y se llama Sam, más bello Lo habían dejado cuidando en casa de unos amigos porque ellos querían que nosotros lo conociéramos y ellos conocen a Rocco Pues entonces nosotros vinimos para aquí, para el hotel y después ellos vinieron y los perritos se conocían Bueno, Rocco estaba hostigando al perro, creemos que a Rocco le gustan los nenes Se liberó en Las Vegas, Rocco dijo, me voy a liberar, me gustan los nenes Entonces el perrito le tenía miedo a Rocco y qué sé yo Pues la cosa es que nos quedamos hablando un rato más, como hasta las once y media, casi las doce, ¿verdad? Sí Como hasta casi las doce, entonces ya ahí estábamos, Jonathan estaba súper cansado A Jonathan le dio alergia en los ojos porque tenía los lentes de contacto dos días y Jonathan como que no tolera los lentes de contacto bien Y ya estábamos súper cansados y dijimos, mira, olvídate, vamos a acostarnos a dormir porque mañana es un día largo, el viaje es largo Y Jonathan mañana lunes tiene que ir a trabajar Pues nos acostamos a dormir y qué sé yo Y nada, nos levantamos ahora y ya recogimos y todo y nos vamos Vamos a comprar comida, desayuno por un drive-thru Y daremos una vuelta así en el carro para ver las calles de nuevo y qué sé yo Y nos vamos porque son siete horas y pico y quizás hoy vaya mucha gente subiendo Y haya más tráfico y qué sé yo Y queremos parar en partes del Gran Cañón, en Arizona y qué sé yo Queremos parar Y después voy a enseñar mi outfit de hoy Este es el trajecito que el otro que saqué en el hall Que es así, como que cortito al frente y larguito atrás y nada, me puse la misma flat Y tiene una correíta Y estoy hoy que me siento súper hinchada porque ayer Jonathan ya se había acostado a dormir y todo Y tuve la situación de la naturaleza femenina y a esa hora tuvimos que levantarnos Bueno, yo me estaba bañando, ya no se tuvo que levantar, tuvimos que ir al Walgreens Y estoy hoy como que me siento un poquito y tengo un poquito de dolor Pero qué se va a hacer Y este, nada, ahora cuando vayamos de camino vamos a llamar a nuestros padres Para darle el Happy Father's Day Y qué sé yo, que no hemos hablado con ellos todavía Porque aquí son tres horas menos que en Puerto Rico Ya en Puerto Rico es como la una y pico de la tarde Y aquí son las diez de la mañana Y qué vale decir Pues sí, pues la pasamos súper bien con ella y yo estaba súper emocionada Y qué sé yo Y tengo otra suscriptora que queríamos encontrarnos con ella Pero como que por los horarios y por los sitios que ella estaba Entonces ella no estaba con el esposo, estaba con otra señora Que era la que estaba guiando y pues se nos complicó un poquito Así que no fue posible hacer eso Pero será para otra ocasión Pero la pasamos súper bien y estamos felices Y pues tuvimos esa salida de aniversario Que el aniversario de nosotros no es todavía hasta dos semanas Es el domingo, el sábado 29 de junio Pero tuvimos que hacerlo adelantado Porque pues ustedes saben que John no va a estar Y eso Pero pasamos súper bien, estoy triste que ya nos vamos Pero estoy loca de dormir en nuestra cama Porque y con nuestras almohadas Tengo un dolor de cuello horrible Porque a la vez que uno se acostumbra a usar las almohadas esas Y la cama, como que el matre es súper rico No bueno, no bueno dormir en otra cama Y menos así, ya dijimos que la próxima vez que vengamos Vamos a buscar los hoteles con tiempo Y buscar un hotel nice, nice Porque esto en las fotos era una cosa Y llegamos aquí Fue una decepción Pero por lo menos la pasamos bien Y básicamente ni estuvimos aquí Fue como que venía a dormir y eso Pero así es la vida Y ya tenemos todito ahí ¿Podemos comer a casa de nuevo? Empacadito ¿Tienen steak y eggs? ¿Hasta qué hora es? No sé Y tenemos ya todito ahí Después les enseño las otras cositas que compramos Cuando lleguemos a casa Y así es la vida ya Time to go home Estamos aquí en el restaurant slash casino De donde nos quedamos Pequeñito, pequeñito, pequeñito Iremos aquí y no jugamos ni una maquinita Y ahora antes de irnos vamos a jugar una maquinita aquí Las búfalos Que el esposo de la muchacha que estábamos ayer Nos dijo que esta era la que él jugaba Y que las búfalos y que le funcionaban Go baby, yo voy a ti Pero como lo vas a hacer Pon aquí Pero no ponga decantazo bet 5 Pon aquí No, you have to press here first Game over Game over Bueno, ya Oficialmente Se acabó Se acabó Salimos ahora Ahí está el roquito Todo emocionado Porque vamos a volver a casa Y hace un calor Horrible Y un sol Estamos esperando que se le vaya caliente al carro Y va a poner el aire Porque It's hot in here Y vamos a dar la vuelta así Por ahí Sí Vamos a dar una vuelta Por el strip En el carro Porque pensábamos como que Caminarlo Pero está muy caliente Para Rocco Demasiado Y no queremos ponerlo A sufrir Así que Next time Vendremos con más días Y más tiempo Y eso Pero la pasamos súper bien Mala, baby Sí ¿Estás feliz? Sí Fue una buena experiencia Sí Y el road trip Y todo Ahora es un camino largo Pero Nosotros nos entretenemos Y vamos temprano Que eso es lo que queríamos Para llegar temprano a Utah So Ahora estamos En el street Todo esto Nosotros lo caminamos ayer En el senior En France Pero esta vez Tenemos que Seguirlo Y también Meternos así Por donde está el París Y todo eso Baby ¿No puedes limpiar el cristal? No ¿Por qué? Por eso Yo quería llevarlo a un calanwash Porque ya está demasiado pegado Que no se limpia Porque como veníamos Por el desierto El carro está Asquerosísimo Pero Es suciosísimo De mi rash Miren que bonito Ya dijimos Next time Nos quedamos Nosotros Nosotros Esticamos Aparunos Nosotros 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 No nos encontramos En el Nosotros 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 ¿No es el hombre que salió en Millionaire, que se ve como ese, pero también es transvesti? No sé. Sí, ese es él. Mira la foto. Y una casta de celebridades, mujeres, impresionantes. Mira Margarita Beale. Sí, Frank Marino. Margarita Beale. Como en la película. ¿Qué película es? Ah, but I suspect when you're expecting que el Papa tiene Margarita Beale. Ah, mira el Flamingo. Ese... ¿Qué es el Flamingo? Que ese estaban hablando ayer. Serendipity. Oh, ¿para los bebés? Ah, creo que sí. Mira qué lindo, como si fuese una lámpara Tiffany gigante. Qué brutal. Mira. ¿Viste? Sí. Sí. Ah, mira como las dos de Eiffel. Vaya que tenemos que ir. Riquito. Mira a Riquito. Pero, ¿sí? Sí. 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 Porque él es un millonero gay que vive aquí en Vegas. Y él ha impresionado a todos los famosos divas. Ese show de Millionaire Matchmaker. Ese era nuestro show. ¿Verdad bebé? Más bueno. Sí. Ese era él. Ese era lo que se ve en un día a día. Y ese era lo que se ve cuando se ha convertido. Estamos en una conversación de letreros que hay en el Tar-C. Sí. 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 Que 좋ad era más extraño. Bien, ¿qué les pensar en mettó? Así que básicamente todo lo he peleó. Quiero decir que no estoy escuchando como kız. Pu İşte breeding. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y son las 3 y 40, ya cambió la hora y todo. Una vez pasamos la línea de Arizona. El carro automáticamente dijo, time's on change y adelantó una hora. Son las 3 y media horas. Por eso de este carro yo no salgo. Y estamos aquí. Esto es parte del Gran Cañón, pero supuestamente... Sí, esto es parte del Gran Cañón. El Rocky Mountain y todo eso. Y aquel día no pudimos ver nada de esto. Porque veníamos... Lo que se veía era sombra oscura. Sí. Pero ahora vamos a ir entre medio de ellos. Y mira lo que falta. Faltan 5 horas y 41 minutos. 337 millas. Pero estamos más rápidos. Sí, hoy como que vamos más rápidos. Es que el día era tan tarde que yo venía lento porque en toda esta carretera aquí no hay luces, nada, absolutamente nada. Yo venía a 40, 60. Sí, solamente los reflectorcitos de la carretera. Entonces, este... Y hoy vamos más relax, como que vamos tranquilos. Pero también hoy puedo ir al speed, me quedé from 70 to 80 miles an hour. Y como puedo ver, puedo ir a esa velocidad y se siente más rápido. Exacto. Sí, porque el día no se veía nada, entonces era horrible. Y ya no, estaba súper cansada. Y ahora que me sé el viaje, ya se me quito el nervio que tenía. Porque era la primera vez que me estaba tirando bien largo. Pero lleva su monster. Anyways. Aunque es recto, pero yo quiero estar al norte. Y yo llevo botechita de agua. Un bus. Parece como si fuera que we were in anything. Ah, nos vamos a meter por ese camino para allá. Todo el mundo va bien, ¿eh? Paz el volumen, ¿no? Arizona Street District. Ah, ahí está bien. Esta es la carretera que es en medio de la montaña, literal. Esta es la carretera que es en medio de la montaña. ¿Es que van a entrenar o algo así? Sí, sí, sí. Una carretera que es en medio de la montaña. Sí, sí. Así que van a entrenar o algo así. Wow. Wonders of nature. ¡Gracias! 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 No sé por qué todo esto es, porque hubiera un... mira, este libro. Eso es famoso, eso ha sido en películas. Vimos pegas. No falta ver... ...en The Great Salt Lake. No falta ver The Great Salt Lake. Esta es la próxima demo que van a indicar a ver. V1 Part 2. El tráfico está parado. De allá para acá, mira. Ya estamos en Utah, pero desde el borderline de Utah hasta donde nosotros vivimos, son 5 horas y 15 minutos. O sea, es más cerca del final de Utah a Las Vegas que del final de Utah a nuestra casa. Vela, babe. Pero esta parte es bien bella. Tiene las montañas así, bien rojas. Vista. Ah, y esto es Southern Utah. Esto es St. George. Se llama esto aquí. Bien bella. Sí, es bien bella. Sí, es bien bella. Pero faltan todavía... ...3 horas. O sea, llevamos 3... No, 2 horas lo que llevamos. Llevamos 2 horas de camino. No, no. No, no. Y todavía no falta. De todo ñoñito. Ya son las 8 y cuarto. Y todavía nos falta como una hora. Para llegar a casa. Y miren, está el día. Total, ya hace un sol brutal. Pero aquí está... ...a... ...78, la temperatura que está rica. O como estaba ya, casi un cabello brutal. Y... Hemos parado dos veces. A ir al baño y eso. Y a sacar a Rokito al baño. Y... Una hora. Llegamos. ¿Estás cansado? No. Yo tengo sueño bien brutal. No sé... No sé por qué hoy tengo yo tanto sueño. Pero es una cosa horrible. Es una cosa horrible. Es que... Bueno. We're finally home. Bueno, todavía no estamos en casa. Vinimos a tomar unos pizza a comprar comida. Porque no pudimos bajarnos a un sitio por este señorito que está aquí. Vamos a comprar pizza ahora. Todavía no hemos ido a casa. Vivimos directo aquí. Y llegamos a las 9 y 14. Nos echamos exactamente 7 horas. Y... Estamos muertos. Decantados los dos. Eso. Comeremos. Y... Darnos un bañito. Y... Para la cama. Porque... ¡Bah! Estamos los dos súper cansados. Hasta Rokito está cansado. Porque estaba... Bueno. Rokito vino todo el camino durmiendo. Se portó súper bien. De verdad que... Este perro es un éxito. No dio problema en el hotel. No dio problema en el camino del carro. Absolutamente nada. Y ahí viene Jonathan sin las pizzas. Parece que se van a tardar. Mucho.